Nuestro pollo a los 40 ajos. Tenemos que seguir con nuestra recetita, Lai. Bueno, fíjate que los cubitos de nabo que ya habíamos cocinado con un poco de líquido para que no se nos sequen, yo ya lo tengo en el tubo de la procesadora. Le vamos a agregar además un poquito de manteca, no mucho, con eso va a ser suficiente, y le vamos a poner un poco de crema de leche para terminar de hacer prácticamente este puré. Manteca y crema de leche, qué lindo. Manteca y crema de leche, sí. Va a tener un poquito de caloría. Y 40 ajos, mamita, querida. Qué platito que tenemos hoy. Mami. Y ahora lo vamos a mixar hasta que tengamos terminado el puré. Tiene que quedar un puré bien finito. Una crema. Una crema, exactamente. Vamos a hacer una crema que va a quedar perfecta para este puré y va a quedar riquísimo. Bueno, yo después lo voy a terminar de procesar, pero mientras tanto te quiero mostrar cómo vamos a terminarlo definitivamente al puré. Habíamos dicho que era de nabos y zanahorias. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es estos cubitos de zanahoria, lo vamos a saltear en una sartén con un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal de cualquier tipo, el que usted tenga en casa, no hay problema. Y se lo vamos a poner en cubitos enteros, ¿eh? Para que el puré quede más colorido, más sabroso y que además nos encontremos con esas zanahorias crujientes en la boca cuando los comamos. Y por otro lado te muestro cómo se sigue cocinando el pollo en sus 40 ajos, en sus caldos y en el vino. Tiene un sabor extraordinario el caldito que se está formando. Y cuando se termina de hacer el pollo, con estos ajos que están acá en el costado, los voy a procesar y voy a hacer una cremita de ajos, ¿eh? Está bien. Y con eso vamos a tener el plato listo. Gracias.